Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras diputados, compañeros diputados. De la misma forma en que hace algunos días se suscitaron algunos dimes y diretes, quiero ser público aquí en el Pleno, como Presidente de la Comisión de Justicia, y felicitar a las fracciones parlamentarias del Verde y del PRI por sumarse a esta iniciativa. Eso habla de la cordura política del bien de Quintana Roo que estamos buscando. Lo celebro en verdad, porque todo lo que buscamos por Quintana Roo es que es el beneficio. Diputados y diputadas del Verde y del PRI, muchas gracias. Gracias, diputado Carlos Mario. Gracias, diputada secretaria.